El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que está convencido de que su país tendrá una vacuna contra la COVID-19 para finales de este año. Durante un encuentro virtual con votantes, el mandatario aseguró que su país va mucho más rápido en el desarrollo de esta vacuna que ninguna en la historia. Previamente, los expertos en salud del gobierno habían citado enero de 2021 como la fecha más temprana en la que podrían tener disponible la vacuna. Trump también elevó a 90.000 su predicción del número de muertes que dejara el coronavirus en Estados Unidos, dado que el cálculo de 60.000 fallecimientos que citó el 20 de abril ya ha quedado obsoleto y ahora supera los 67.000. Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el gobierno tiene una enorme cantidad de pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Pekín niega. En una entrevista televisiva, el secretario de Estado insistió en que cuenta con las pruebas a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron esta semana que aún siguen examinando esa posibilidad y no han llegado a una conclusión.